Gracias por seguir con nosotros, yo sanísimo el día de hoy con mi amigo el chef Milo, cariñosamente conocido, el chef Carlos Calderón, haciéndonos esta delicia y viendo los componentes de este producto, estas ollas son maravillosas, veo que ni siquiera adictivos del aceite. Como ustedes pueden ver, no necesitamos agua, no necesitamos aceite, se va a ir cocinando con el jugo vegetal y el sabor va a ser excelente. Ahora le vamos a agregar el brócoli. Delicioso el brócoli, verdad, a mi en mi dieta no falte el brócoli. Y le vamos a agregar los hongos. Hongos deliciosos, cualquier tipo de hongos, puede ser un hongo estelatado, verdad, no hay ningún problema, como puede ser alguno que sea natural y uno lo procesa. Excelente chef. La magia gourmet de esto se lo va a dar una salsa que vamos a hacer para ello. De esta manera vamos a tener dos cucharadas de maicena. Eso es seguramente como para que le dé el espesorcito adecuado a la salsa. El espesor, correcto, el espesor. Excelente. Eso es. Este es un caldo de vegetales que ustedes lo pueden hacer en su casa. Un fondito de vegetales. Es más, se puede hacer hasta con las mismas cáscaras que ustedes van a quitarles a la zanahoria. Es correcto. Los tallos que le van a quitar al brócoli. Todo eso que supuestamente no sirve, usted lo pone, todo eso para sacarle un fondo. El día de hoy, para hacer esta exquisita salsa. Veo que esta receta es bastante como oriental. Es oriental, sí. Porque veo ahí que tiene soya, veo que tiene también néctar de ágave. Tengo unas pasitas también que precisamente en esta receta también tenemos esta línea tan completa como lo es sazón. Sazón tiene aparte de condimentos, tiene las pasas, tiene todo lo que son las reservas de aceitunas, alcaparras, de toda la línea completa. Y por supuesto, en esta cocina no puede faltar porque usamos lo mejor, lo mejor para ustedes, lo mejor para su salud. Siempre es importante invertir en productos de calidad. Vamos a ponerle un cuarto de tacita de salsa soya. Ajá, esa es salsa soya. La gente muchas veces confunde también, Chef. Vamos a ponerle agave, pero si no se aflija, si no tienen agave, pueden usar azúcar morena. Miel de abeja también podría ser, ¿verdad? Ustedes pueden ponerle un poquito de miel de abeja, este le va a dar el agridulce típico de las comidas orientales, de los agridulces. Vamos a limpiar un poco el área de trabajo que veo. Ya esto parece como que ya suenan los líquidos que están soltando los vegetales, ¿verdad? Los líquidos son claros. Veo también, Chef, que en estas ollas que usted está usando, hay una válvula que es lo que le va a ayudar, ¿verdad? Le va a dar los tiempos, me presento yo. Sí, señor. Excelente. Vamos a ponerle, obviamente, el tajín. El tajín delicioso que usted le va a dar. No solo en bebidas, sino también en comidas. El otro día se lo echamos a unos frijolitos deliciosos que le pusimos y quedaron estupendos. Yo ahora lo estoy usando en mi casa. Eso lo estamos consumiendo, el tajín, y le da ese sabor bastante. Esto se lo ponemos aquí. Exquisito, exquisito, exquisito. ¿Cuántas cucharadas de fécula de maíz tenía? Dos cucharadas. Dos cucharadas. Dos cucharadas, le doy una mezcladita. ¡Qué delicia! Y ya huele, ¿verdad? Huele delicioso. No hay necesidad de hacerle aceite de oliva, ponerle nada, ningún adictivo. Bueno, esta es una comida que se va a cocinar en su jugo natural. Delicioso, Chef. No le pongo sal porque la salsa soya ya trae sal y estamos tratando de usar moderadamente la sal para evitar la hipertensión y muchas degeneraciones que produce el exceso de sal. El jengibre también me imagino que le va a poner... El jengibre lo vamos a usar en la ensalada. En la ensalada. Pero le vamos a poner... ¿Por qué no adelantamos con la ensalada mientras usted termina esto? Yo voy procesando algunos vegetales, solo usted me dice que le tengo que poner. Correcto. Comencemos con el repollo, John. Ok, repollo morado, blanco. Los dos. Los dos. Ok, vamos a empezar entonces con este que está cortado. Y vamos a usar... Cachitas. Cachita para esta comida oriental. Exquisito, exquisito, exquisito. Cachita tiene todas las semillas, todos estos frutos secos, deliciosos. En este caso vamos a usar unas semillas de marañón. Una semilla de marañón que le va a dar el toque divino oriental. Y se lo va a poner también a esa misma salsa. Guau, o sea que va a soltar también ese aceite especial que trae, ¿verdad? Va a soltar el aceite de la semilla de marañón. Exquisito, chef. ¿Verdad? Entonces tenemos el blanco. Una vez que tiene listo esto, ¿me puedes pasar la tapa, por favor? Claro que sí. ¿Viene? ¿Verdad? Esto llega aquí. Y usted se olvida completamente ya de esta, hasta que la válvula comience a hacerle... Que le dé el sonido. Sonido. A la hora que ya empiezan los vegetales a prepararse adecuadamente. Vamos a dar un mantenimiento acá, porque necesitamos esta área de trabajo. Ahora, es delicioso repollo morado. A mí me fascina el repollo morado. Siempre lo utilizo en mi casa, por ejemplo, se consume muchísimo. Voy a cortarle un poco más, para que nos alcance en nuestro procesador manual y practiquísimo de alimentos. Miren qué cosa más bonita. ¿Me permite el otro pedazo, chef? Excelente. Esta salsa, esta ensalada, disculpe, tiene un aderezo, me imagino. Esta sí se puede hacer. Voy a hacerles un aderezo muy sencillo. Ajá. Lleva jugo de naranja. ¿Está? Lleva un poquito de salsa soya. Y otra cosa lleva, chef, ya tengo los dos repollos. La manzana. También, vamos a ocupar otro. Un poquito de aceite de oliva. Otra valvulita. Aceite de oliva y barra, uno de los mejores aceites de oliva que tenemos en Nicaragua. Y la pimienta sazón, definitivamente, que no puede faltar. Que es la mejor. Es el aderezo. No hay como utilizar productos de calidad, ¿verdad? Un poquito de tajín, para darle ese toque que da tajín. No hay como usar productos de calidad, definitivamente, para cocinar productos y que queden con ese sabor tan especial. Definitivamente. Yo ya le cambié. Fui atrevido y ya le cambié. Perfecto, perfecto. Vamos con la manzana y el limón. Para procesar la manzana. En esto veo que es manzana verde, pero también puede ser manzana roja, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Cualquier manzana. Ahorita yo me enfoqué en una ensalada verde. Exacto. Miren qué cosa más bella, cómo queda el corte. Exacto. Miren qué bonito, qué práctico. Miren qué delicia. Un toque que le va a hacer la diferencia, además de súper medicinal, es el jengibre. El jengibre es un antiinflamatorio que ayuda a las articulaciones. Así que cada vez que ustedes puedan usar jengibre, se los recomiendo. Este aderezo va a llegar su toquecito gourmet de jengibre. Y me va a tomar la libertad que hay un limón también, ¿lo proceso? Claro que sí. ¿Lo parto por la mitad o cómo lo hago? Este limón lo va usted a partir por la mitad y lo va a procesar ahí, que lo queremos entero. Con todo y cáscara. Con todo y cáscara. Con todo y cáscara. Observen que original esto, ¿qué le da el sabor de la cáscara? La cáscara es el zumo concentrado del limón y es gran antioxidante. Ayuda a eliminar los radicales libres que tenemos en el diario contaminación. Sí, sí, sí. Y obviamente nos va a ayudar a prevenir el cáncer. Excelente. Con todo entonces y la cáscara vamos a procesarlo. Que se le salga el jugo, la cáscara, todo, todo entero. Tiene que cosa más rica. Ay, hasta que huele. Me imagino que queda bien fresca. Esto es como una bebida que hacen en Brasil también, que licúan todo, todo el limón. Y queda una limonada con aquella frescura deliciosa. Asimismo me imagino que esta ensalada va a quedar deliciosa. Ya le puso completamente todo el aderezo. Ya le puse el aderezo, correcto. Vamos a quitarle esto, Chef. La adereza que habíamos hecho, que era como ustedes vieron, bien liviano, a base de jugo de naranja. Un poquito de salsa soya, un poquito de vinagre. Ay, huele deliciosa, ¿verdad? Un poquito de... Oliva también lleva. Le puse un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva y barra es el mejor aceite de oliva que hay, definitivamente. Y le da un sabor bastante agradable también. ¿Quieres probarlo, Joe? Vamos a probarlo, definitivamente. A probarlo, Chef. De muerte lenta, dicen. Deliciosísimo. Vamos a dejar la ensaladilla ahí para describirla, ¿verdad? Conservémosla mientras... Una gran cosa de estas ollas es que tienen el poder de que si el ingrediente que tenemos adentro está caliente, no se nos calienta la parte de afuera. No lo vamos a quemar entonces. No te vas a quemar. Y si es frío, no deja pasar el frío, es térmico. ¡Wow! Es uno de los mejores materiales del mundo. Es titanio 3. Súper, súper práctico. Vamos a conservar entonces esta ensalada mientras hacemos el montaje. Veo que ya está hirviendo, ¿verdad? Mira, ya ahí está soltando realmente el vapor necesario. Yo creo que después de pausa vamos a montar el plato. Vamos a una pausa comercial. No se puede ir porque como yo lo probé, usted tiene que probarlo también. No se vaya porque usted lo tiene que preparar. Ya venimos.